Desde la Pontificia Comisión para América Latina, junto con Loyola University de Chicago, queremos invitarlos a que nos acompañen este próximo jueves 24 de febrero a las 7 de la tarde de Roma a un encuentro sinodal, el primer encuentro sinodal entre las universidades de todas las Américas, estudiantes de los Estados Unidos, de Centroamérica y el Caribe, de Canadá, de Sudamérica, estarán dialogando con el Santo Padre, invocando la presencia del Espíritu Santo para poder enfrentar y encontrar soluciones al problema que atraviesa todo nuestro continente, la tragedia de las Américas, el problema de la migración. Esperamos su presencia, esperamos que esto sea también el comienzo de un proceso sinodal que a lo largo de tres años nos permita escuchar, encontrar la respuesta e iniciar la misión por nuestro continente. Muchas gracias. 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 Gracias.